Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a infectar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos, voz y quebrantos, voz y quebrantos.